Hola chicas, ¿cómo están? Un vedito más con ustedes y como les dije, me voy a poner al corriente y voy a empezar a hacer esto con disciplina. Como se acercan las vacaciones, quise hacer 10 tips o 10 sugerencias por si se van a ir, obviamente, de vacaciones. El primero de ellos es muy sencillo. Siempre por la playa, o por la piscina, o por mil cosas, nuestro esmalte puede pelarse un poquito. Entonces yo lo que sugiero es que lleven uno o dos esmaltes, obviamente que traten de llevar el más parecido, si no pueden llevar el mismo del que les hicieron las manitos, del que les hicieron el manicure y el pedicure. Porque así pues se lamentan un retoquito y pueden seguir como si nada, porque no hay nada más horrible que se nos caiga el esmalte. Los pies en plenas vacaciones porque es lo que casi siempre se ve. Entonces mi sugerencia número uno es que lleven un par de esmaltes. La sugerencia número dos es que lleven su medicina. Sonó muy raro, sí. Lleven la medicina que utilizan generalmente. Si de pronto sufren un poquito de dolor de cabeza, lleven la medicina que ustedes están acostumbradas a tomar. Porque no saben si donde vayan consigan una droguería, o un sitio donde consigan su medicina. El siguiente tip lo sugiero y espero que cuando yo viaje lo aplique. Porque siempre me pasa que se me olvida. Es llevar un depilador, unas tinsitas de estas y llevar un rastrillito, un rasturadorcito como estos. Así pueden ver. Este se dobla, entonces no ocupa absolutamente nada de espacio. Porque todas sabemos que ya ahí sale algún pelito indeseado, algún pelito indeseado y esto nos va a sacar de apuros. Se los juro que siempre. O no sé, porque se entieren alguna espinita, alguna cosita. Esto es bendito. O sea, en serio que de las mejores cosas que pueden llevar a un viaje son estos utensilios. Alguno de los dos. El siguiente tip es llevar un aceitico para el cabello. El mar lo reseca muchísimo. Y la piscina también. Entonces hace que nuestras puntas se vean súper feitas. Es como lo que más se ve en el momento. El daño del agua es ahí. Entonces, yo les aconsejo que lleven aceiticos. Por ejemplo, yo tengo este que es de aceite, es un aceitico de vitamina E. Y tengo este que es de coconut milk. Y estos son súper chéveres porque tú te aplicas, a ver, les muestro con solo uno. Te aplicas unas goticas en el dedito. Luego la paso aquí a la manito. Lo frato mucho, 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 mucho y lo aplico en las puntas. Y eso ustedes van a ver que les va a ayudar muchísimo, muchísimo. Porque obviamente cuando viajamos nos llevamos todos los tratamientos de cabello. Porque si no, se lo ocuparía media maleta. Entonces, con un aceitico vas a ayudar tus puntas, las vas a proteger. Resulta que muchas de nosotras, a todas, a todas nos gusta oler delicioso cuando viajamos. Y más porque obviamente por el calor vamos a estar sudando. Y optamos por llevar splash o llevar perfumes. En ocasiones, por la exposición al sol, podemos llegar a mancharnos. Entonces, yo les sugiero que en vez de llevar de pronto splash o llevar perfumes, aunque yo creo que sucede más con los perfumes, con los splash casi no, con los perfumes, creo que es más cuando nos manchamos. Es que lleven cremitas, cremitas hidratantes que huelan bien rico. Y se van a sentir fresquitas y de pronto también nos va a dar una cobertura más en la piel y nos va a ayudar a no exponernos y a no quemarnos. Obviamente lo que les voy a decir a continuación, yo creo que todas de ustedes lo saben, pero sucede que se olvida. Es algo que es tan obvio que muchísimas veces se nos olvida. Y es llevar una gorrita o un sombrerito. Esto es bendito. Y les digo que puede que sea muy obvio, pero en serio. Usen un gorrito como estos, un sombrerito como estos, que es bien bonito. Las va a proteger muchísimo del calor, las va a cubrir su carita totalmente. Por otro lado, podemos ponernos simplemente una gorrita. Resulta que cuando estamos de viaje, obviamente nos queremos ver preciosas, hermosas, todo el tiempo. Pero chicas, en serio no lo hagamos también por dos cosas. La primera, porque le podemos dar un respiro a nuestra piel, podemos dejar y aprovechar obviamente que el calor abre los poros y llevar más bien una cremita hidratante que nos humecte, que nos suavice la carita y la dejamos descansar de esa rutina de maquillaje diario. Y la segunda es que si nos llenamos de maquillaje cuando nos metamos a la piscina o al mar vamos a salir como unos payasitos, porque obviamente que eso se va a caer. Pero si definitivamente por mil cosas, o porque de pronto tienes manchitas, o de pronto tenemos acné, o no, definitivamente no podemos estar sin absolutamente nada en el maquillaje, yo les sugiero que usemos una BB Cream. Esto es una cremita con un poquito de color y muchas tienen factor de protección solar. Obviamente eso se lo tienen que aplicar después de que se aplique en el protector solar en su rostro, pero les va a dar un toquecito de color, entonces va a ayudar a que se empareje un poquito todo el tono de su rostro y se vean más bonitas. Entonces mejor porque si se cae pues no se va a notar mucho porque es como una cremita, entonces si van a usar maquillaje en serio, usen algún producto como este. Otro consejito y un tip muy fácil es que ustedes se han dado cuenta que cuando nos aplicamos la pestañina todo nuestro rostro cambia. Sí, bueno, pestañina o rímel o máscara, como le digan. Simplemente utilizando una máscara que sea a prueba de agua vas a quedar lista y va a parecer como si tuvieras el super look. Si tú como yo vives en un clima frío y andas toda blanca todo el año y te vas de vacaciones, lo único que quieres hacer es súper broncearte y llegar aquí con un color divino. Pero te voy a dar una recomendación. Primero, si vas a usar un bronceador, algún tipo de bronceador, primero cuando termines de ducharte, cuando te vas a ir para la piscina, primero te lo apliques en todo tu cuerpo, lo dejes secar muy bien y ahí sí te pongas tu vestido de baño. Así no lo vas a manchar porque generalmente lo que hacemos es ponernos al vestido de baño y luego aplicarnos el bronceador. Entonces se mancha, quedan manchitas en el vestido de baño que obviamente se ven muy muy feas. Entonces ese es el tip número uno frente al bronceo. El segundo tip que te doy es que lo hagas gradualmente. No busques el primer día en una hora súper broncearte y ya porque lo que va a pasar es que los siguientes días te vas a saquemar y vas a llegar aquí como un camaroncito. Entonces hazlo gradualmente. Vete exponiendo al sol poco a poco, si quieres los primeros días usa mejor un bloqueador y asoléate con el bloqueador, te va a proteger y los últimos días entonces poco a poco vas dejando el bloqueador, vas aplicándote tu bronceador y vas a ver que vas a coger un color muy bonito sin excederte y sin lastimar tu piel. Para broncearte yo te recomiendo vestidos de baño como estos que no tienen tirantas y van a ayudarte para que obviamente no te queden esas líneas súper feas que siempre marcan. Estos vestidos de baño sí son lindos, hay unos que tienen copita como por ejemplo este y ayuda a que aunque no tenga ningún tipo de tiranta, obviamente todo esté en su lugar. Bueno, hay ocasiones en las que de pronto por el afán llevamos solamente un vestido de baño o porque definitivamente es el que más nos gusta, el único que nos queda, en fin. Y terminamos de, salimos de la piscina o del mar y lo que hacemos es colgarlo en el baño o en el balcón esperar a que se seque. El cloro se impregna en la, se impregna en la prenda, salió un verso, se impregna. Y cuando vamos al mar obviamente toda la arenita se mete horrible en el vestido de baño. Mis sugerencias es que obviamente aunque el vestido de baño está mojado no lo cuelguen simplemente. En la ducha o en el lavamanos con un poquitico del jabón, lo enjuaguen así súper suavecito, lo laven, lo restreguen, le traten de sacar todo, vuelven y lo enjuaguen y ahí se lo pongan a secar para que el siguiente día o más tarde cuando lo vayan a usar el vestido de baño esté limpio y ese cloro y esa tierrita no vaya de pronto a crear algún tipo de alergia o a lastimar su piel. Mi última sugerencia es que nos despeguemos un poquito de los celulares, de las redes sociales y disfrutemos con nuestra familia, con nuestra pareja o con nuestros amigos y tengamos un momento bien lindo, bien divertido en el que ellos sean el centro de atención. Lo último es que se sientan bien como ustedes sean, que la pasen súper rico y si tienen algún otro tip, algún otro consejito, alguna sugerencia por favor déjenlo aquí abajito en los comentarios para que todas podamos aprender y saber qué hacer para irnos de vacaciones. Si te gustó este video por favor no olvides suscribirte, darle dedito arriba aquí abajito. Recuerda que yo soy Gis, un besito, bye.